¿Qué se está haciendo para descongestionar nuestra ciudad? Sobre esto hablaremos con nuestro invitado de hoy, el director de HMED, general de brigada, Frener Bello Arias. Lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento de el por qué se estaban haciendo en ese momento entaponamientos. Vemos a diario que los choferes de carros públicos andan sin cinturón de seguridad. Nosotros no tomamos una medida sin que ese equipo técnico haga un levantamiento. Lo relativo a la venta en pública subasta de las chatarras. Todos los juristas que han dicho eso, que HMED no tiene competencia y ciertamente encontraron un sinnúmero de situaciones que no se podían dar ni se van a dar mientras yo sea director de HMED. Lenis García, Opiniones, cada lunes de 8 a 9 de la noche, solo por el Canal 25.